Al margen del ambientazo que se prevé en el Sánchez Pizjuán, así prepara el cuadro amarillo el compromiso del próximo sábado en las instalaciones del Rosal, adaptándose al Levante y sin viajar a Sevilla con un exceso de responsabilidad que pueda resultar perjudicial tras la respuesta masiva de los aficionados cadistas que ya han completado 60 autobuses. Huiza continúa al margen del grupo y ha protagonizado la única ausencia en el último entrenamiento que el equipo llevará a cabo a puerta abierta. Cervera recupera la oportunidad de optar por el once más habitual de las últimas jornadas. Su equipo tratará de no ser sorprendido por el filial que ya ha cumplido con el objetivo de la temporada. El Getafe de Bordalás ya sufrió al conjunto sevillista, liberado de presión y con ganas de agradar. Mañana la sesión será puerta cerrada en la ciudad deportiva puertorraleña a partir de las 10 y media. Al término, comparecerá un jugador en la sala de prensa. inaudible Gracias.